Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a Esteban, bienvenidos al Hoy Porque Quiero. Como siempre antes de empezar, decirles dos cositas, la primera es invitarlos la próxima semana a las charlas que tenemos, el día martes 13, tenemos a Lorena Calvo que es especialista en psicología química con la respiración holotrópica, una manera de entrar en estados amplificados de conciencia. Y el día jueves viene Diana Weiss que es asesora nutricional con Somos lo que comemos. Eso es lo que hay la próxima semana. Recordarles que hoy vive el aporte voluntario, pasan los tarritos, uno tiene carcomanías para que se lleven ustedes, todavía son las caras de la celebración de los 5 años. Y el otro es el tarro, el aporte voluntario con el que sostenemos este parche. Bueno, sin más a lo que vinimos, lanzamiento en Colombia, el manual para viajeros en LSD. Te voy a presentar así, ¿cierto? Como bicélricos, psicólogo, psicoanalista y así todo. Muchas gracias, un aplauso. Gracias, gracias. Oye, me voy a echar una sentadita. Alguien, te agradezco, si ustedes se pueden animar para que conversemos más cercanamente y se sientan por acá, se los agradecería. Me parece que este es como el escenario ideal para este tipo de conversación. porque además es una conversación que es un poco íntima acerca de lo que vamos a hablar. Creo que este espacio nos ha visto borrachos, nos ha visto bailando, nos ha visto felices y es como el lugar en donde quería tener esta conversación. Y como es una conversación íntima, quiero hacerles una pregunta que quizá suene íntima detrás, y es saber si alguno de ustedes ha tomado ácido o todos han tomado ácido. ¿Pueden levantar la mano y que ha tomado ácido? Ustedes han tenido como una vida bastante divertida. Por ahí ya levantaron la mano. Gente muy sena. Y quiero hacerles otra preguntita. Eso lo vamos a conversar luego. Quiero hacerles otra preguntita. De la sorpresa. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio. ¿Como hace cuánto tiempo fue la primera vez que consumiste ácido? Yo creo que hace dos años. Menos de dos años. Y tú puedes recordar, Mauricio, de dónde sacaste tu información con la que tú supiste cómo tomar el ácido, o qué hacer, o qué ibas a sentir, o cuánto iba a durar, o todas esas cosas. ¿De dónde salió esa información? De dos amigos muy irresponsables. Dos amigos muy irresponsables. Si quieres puedes hasta nombrarlos para que sepamos quiénes son, o no. ¿Y qué te dijeron acerca del LSD? Me hablaron un poquito de la experiencia que ellos vivieron. Siempre fueron como, hacían cosas muy positivas, como, no, te va a gustar, no hay nada que temer. Y te dijeron cosas específicas, como que, ah, usted tiene que tomarlo así, le va a pasar esto. Y luego, me invitaron a caminar un día, me montaron un bus, y me dijeron, ¿metas esto a la boca? Y después me dijeron, ¿qué era lo que están haciendo? Interesante. Algo así le pasó a John Lennon y a Harrison, se los metieron en el café, el dentista, sin decirlo. Y al rato le dijeron, ¿saben qué? Están empapelados, lo quieren o no, están empapelados. Y bueno, les cambió la vida. Pero interesante, normalmente uno tiene información acerca del LSD a través de dos amigos irresponsables, puede ser uno, pueden ser tres, normalmente son irresponsables. ¿Alguno de ustedes, Marcos, recuerda de dónde sacaste información la primera vez? No. ¿Ni hubiera? Yo creo que todos sabíamos lo mismo. Nada. Ok. Y eso pasa constantemente, eso pasa todo el tiempo. Sabía más de otras drogas. Sabía más. Eso fue más confiado. Intentaste quizá como traspolar información. Yo te había tomado algo más fuerte, entonces ya sabía que era químico más bien lo que me iba a tomar. Ok. Respecto a lo que me tomaba, que era maná. Perfecto. La gente tiende a encontrar información en amigos cercanos, que normalmente no son especialistas en el estético. En foros de Taringa, que no tienden a ser muy confiables. También tienden a sacar información de Wikipedia o de algún otro foro en la web. Es como lo común. Cuando a mí me tocó usar ese PlaySd por primera vez. ¿No di que te tocó? Me tocó en la vida, pues. La vida me llevó para allá. En la autónoma. No fue así, no fue así como lo del bus, pero casi que me atropelló la circunstancia. Yo tampoco tenía mucha información. Y de repente lo que me dijeron, quizá no estaba muy bien armada esa información. Yo intentaba como tomar y hacer un rompecabezas con todo lo que tenía en mi cabeza y no daba. Pero bueno, ahí me metí y esa experiencia cambió mi vida. Ahora, esto está pasando constantemente. Jóvenes de 14, 15, 16 años están probando ácido por primera vez. Y ellos saben del ácido por lo que le dijo su amigo que ya lo probó. O porque le dijo que probó y no ha probado nada. Y de repente se mete en un mundo que no entiende. Después de tomar ácido, a mí se me ocurrió empezar a leer mucho. Yo soy psicólogo, soy psicoanalista. Me gusta mucho entender cómo funciona el cerebro humano. Y como esto me impactó tanto, decidí crear una pequeña red, una comunidad y comunicar información que fuera científicamente comprobable, que fuera a partir de lo que los viajeros vivían. Y comencé a disparar algunos tuits. Eso fue hace algunos años. Ese fue mi primer tuit. ¿Ustedes leen ahí? Sí. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Cualquiera? La dosis mínima de LSD que puede tener efectos en un humano es de 30 microcambios. Yo salí lanzando ese. Para hacer el cuento corto, un montón de gente comenzó a responder. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar luego. Pero empezaron a hacer preguntas y preguntas y cada vez más preguntas. Personas lanzaban cosas como esta y decían, bueno, esto casi no se ve. Tengo miedo de suicidarme, después de probar el LSD. Dice que te deprimís después. Y seguían lanzando cosas. ¿Alguien me puede leer esta que está acá? ¿Qué sucede si algún día quiero donar médula? ¿Qué sucede si algún día quiero donar médula? Y empezaron a disparar preguntas. ¿Pero qué? ¿Qué dice? No se ve la pregunta. Sí, sí. No, pero es que a mí me parece súper interesante porque estoy seguro que nunca va a donar médula. Nunca. Sí. Pero él se lo pregunta. No vaya a ser que... Otra persona pregunta por aquí. No, dice. El real es mejor chuparlo ya que abajo de la lengua se transmite directo a las venas y ahí al torrente sanguíneo. Y van lanzando cosas y cosas y dice, muerte documentada por Sobreos y LSD, busque, hay unas cuantas. Me gusta mucho el LSD, pero claro que en veras daño orgánico y psiquiátrico. Trata de darle tres semanas no más. Cada tres semanas. Cada tres semanas no más. Y esto comenzaba a llegar mucho y mucho y mucho y esa comunidad comenzó a crecer enormemente. Hoy LIS Sérgicos, como se llama la comunidad, tiene más de 20 mil seguidores, pero muy activos además. Se convierte en una locura. Cristina, que es mi esposa, casi que ni me habla porque era un asunto de tener que responder 40, 50 preguntas al día acerca del tema. Y esto me obligó a formarme más, a viajar más, a entender más cómo funcionaba el asunto. Sí, sí, es todo un trabajo. Por aquí dice, compra un bombillo de tus negras, si brilla en la oscuridad es el LSD más puro. Ah, no, sí, del más puro. Y sano, si no es otra vaina loca. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de muchas de estas cosas, vamos a crear muchas preguntas. Algunas de las cosas que están aquí son falsas, otras no tanto. Igual cualquier pregunta que ustedes tengan las podemos ir conversando. Entonces, con todo esto de las redes, yo me animé y dije, ah, voy a escribir un libro. Me dijeron, usted está loco, ¿cómo que voy a escribir un libro? Voy a escribir un libro donde voy a documentar lo que yo he vivido, lo que he leído de este poco de gente loca en las redes y lo que yo he podido investigar del tema. Yo lo empecé como algo que yo no pensé que iba a trascender tanto. La verdad es que el libro se lanzó en Amazon y se convirtió en número uno en la categoría, ahí dice, libros de referencia. Se convirtió número uno en la categoría farmacología. Fue una locura. Causó un revuelvo que yo no esperaba en el mundo. Es decir, esto quizá me marcó más que incluso las ventas. No sé si alguno conoce a Energy Control. ¿Han escuchado acerca de ellos? Nadie, ninguno. ¿Saben qué es Echele Cabeza, aquí en Colombia? Sí, Echele Cabeza. Ok. Ellos son los padrinos de Echele Cabeza. Es decir, la ONG más importante en el mundo en el manejo de análisis de sustancia y prevención de riesgos en habla hispana es esta. Y los señores dijeron, vayan y compren este libro porque está muy bien. Cuando esta gente dijo eso, digamos, la cosa me emocionó. Resulta que como el libro tuvo mucho éxito, Vice México me contrata para empezar a escribir una columna acerca del LSD semanal. Y se empieza a poner interesante la cosa. Comienzo a vivir como este revuelo. Personas de todo el mundo me escriben y me postean fotos de que tienen el libro y me parece una cosa súper cool. Yo he identificado algunos temas que son muy comunes y que traté de trabajar en el libro y he tratado de trabajar en mis artículos y en todas partes. Y los voy a proponer hoy para que sean discutidos con ustedes. Si ustedes tienen otros temas, los conversamos y nos olvidamos de los míos. Algunas de esas inquietudes más comunes son, ¿qué consejos puedo tener para mi primer viaje? Como ustedes todos parecen que ya pasaron por esa etapa, no lo vamos ni a hablar. ¿Cómo saber si mi papel realmente tiene LSD? Es algo muy común. ¿Qué daño físico produce el LSD? ¿Cómo es el sexo en LSD? Lo preguntan muy constantemente. ¿Cuáles son los niveles de conciencia? ¿Cada cuánto puedo usar LSD? No sé si existen los flashbacks. Son cosas como muy comunes. Hay preguntas más raras. Hace tres días me preguntaron, ¿me puedo tomar un ácido en un velorio? Y yo, pues no me pareció una idea genial, pero un día antes me habían preguntado, ¿me puedo tomar un ácido en un avión? No es que lo recomiende, ¿no? Es difícil decirle que no a la gente en estas circunstancias, pero no lo recomiendo. Quiero saber primero, ¿tienen preguntas acerca del LSD? Algunas de las que están acá les ha llamado la atención para que conversemos acerca de eso. Esto es como una conversa muy relajada. Sí, la pregunta que tengo es, nunca he sabido cómo detectar si en realidad lo que estoy comprando está bueno, sino hasta aquí después que me lo tomo y luego si funciona bien. Ok, es una pregunta válida. El asunto es este. Hoy en Latinoamérica estamos viviendo un problema enorme. Y es que los imitadores sintéticos de LSD son mucho más baratos de fabricar. Específicamente el 25-IN-BOM, que está en las calles, sobre todo de Colombia, haciéndose pasar por LSD. El 25-IN-BOM realmente es totalmente sintético, una droga de diseño, que no ha sido muy estudiada y que sí ha causado muertes. Por tanto, sí es importante saber, primero, qué es lo que me estoy metiendo. Porque el LSD nunca ha producido en la historia una muerte por sobredosis. Nunca en la historia, aunque hayamos visto algún titular hace algún tiempo, cuando usted espera unos meses en la noticia y realmente termina de hacer las pruebas toxicológicas, se dan cuenta que no era LSD, alguien se comió un corto y ese corto tenía otra cosa. El LSD es prácticamente una sustancia inocua para el cuerpo. No produce mayor cosa que un café. De hecho, el café tiene una toxicidad media más elevada, es decir, es capaz de asesinar a alguien más rápido que una dosis de LSD. Para responder tu pregunta, hay diferentes métodos, vamos a hablarlos todos. El más empírico es, usted se lo comió y cuando se lo comió estaba muy ácido. Entonces la gente dice, no, esto está buenísimo porque está muy ácido. Pues probablemente no sea LSD. Sí, muy amargo. Es lo que dice la gente. Bueno, el LSD, según el, ahorita me citaba al padre del MDMA, según Alexander, el LSD tiene un ligero sabor metálico. Según la lectura, según la bibliografía, el LSD no sabía nada. Pero este señor, que es un gran químico, que desarrolló muchas de las drogas que hoy se consumen en el mundo, dijo, sí tiene un pequeño sabor y es metálico al final. Yo le creo. Si sabe muy amargo, es muy probable que sea en don. Así que si se lo comieron y le supo amargo, nada. Encomiéndense, disfruten, tómense algo que lo relaje. Se comieron otra droga que es un alucinógeno y que está menos probada en el mundo. Ya. La segunda fórmula es, como planteaba uno de ellos, someterlos a la prueba de la luz negra. Pero esto es cierto y no es cierto al mismo tiempo. ¿Por qué? Si uno toma un cartón y le pone una luz negra, apaga la luz y le pone una luz negra, quizá no brille. ¿Por qué? Porque no tenga suficiente LSD. Recordemos que las dosis de LSD son microgramos. O sea, muy, muy poco. En un miligramo podemos encontrar dosis para hacernos viajar a todos nosotros. Entonces, se requiere una buena concentración para que brille. La otra forma de hacerlo es meterlo en agua, agitarlo un poco y colocar luz negra y así debería un poco resplandecer el agua. Si resplandece mucho es porque el agua sí es muy fuerte, pendiente. La tercera forma ya es la más segura. Es comprar un kit que venden en Amazon. Cuesta 5 dólares. Es una bobería. Es ilícito. Lo pueden importar y tener varios en su casa para cada vez que vayan a hacer una fiesta. Lo prueban. Si se pinta de morado es LSD y ya. No es muy complicado. Lo pueden conseguir. Hay muchas marcas famosas. Bunk de Police es una de las más famosas. Es como el modo de realmente estar seguro. ¿Responde eso a la pregunta? Sí. Perfecto. Otra pregunta, cualquiera. No, respecto a eso, como identificar el original. Escuché también que para esconder el sabor amargo de lo que no es LSD, también tiene otro químico que alguien me inventó. O pues me dijo que algo tiene que ver con los caballos, que lo mezcla y pierde el sabor. Entonces así no sea LSD. Como no tiene sabor, no cree que sí es LSD. No sé si es LSD. Ok. Lo que sucede normalmente no es que desaparece el sabor, sino que hay cartones, son muy raros, pero hay cartones que saben a cosas como dulces o cosas así extrañas. Cuando sabe así, tengan por seguro que eso no es LSD. Sencillamente alguien está tratando de disfrazar un sabor demasiado amargo. Eso es todo. Pero si sabe una cosa muy rara, muy diferente, eso no es LSD. Más preguntas, la que sea, todas son buenas. ¿Qué tal acerca de los efectos psicológicos y de percepción que tiene LSD? Ok. Sobre esto, el debate es muy grande. Voy a sintetizar sobre las cosas más importantes. LSD es algo que cambia la vida drásticamente cuando tiene uno una experiencia psicodélica. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que se comen algo, medio se sienten agitados, pero no pasa más de ahí. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? Cuando a uno le sucede eso, uno no ha dicho que uno tiene una experiencia psicodélica. Ahí lo que le pasó es lo mismo que le hubiese sucedido si se le bebe seis cervezas. No sé. Pero cuando hay una experiencia realmente transformadora, para algunas estructuras de personalidad, como por ejemplo las estructuras psicóticas, personas con, digamos, antecedentes de esquizofrenia, trastornos bipolares, pueden experimentar que estos se exacerben luego del consumo. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, cuando un psicótico bebe mucho. Porque son experiencias que alteran y luego cuesta como reacomodar. El LSD en sí mismo no produce psicosis, no produce trastornos importantes, sencillamente cataliza cosas que ya existían. Si hay un trastorno específico que está más asociado al uso de LSD que de otros psicodélicos, y es el trastorno perceptivo-perceptual por alucinógenos. Eso es lo que llaman el flashback. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase, el término flashback? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Recuerdas, Andrew? ¿Nunca lo has escuchado? Que vuelve a cogerlo. Que vuelve a cogerlo. Es como que otra vez se siente en la misma situación. Sí. Lo que nosotros llamamos un viaje gratis. Un viaje gratis. Un rezago, un rezago. Un rezago, un destello, le dicen algunos. Se comió un ácido hoy y seis meses después, uff, pasó algo. Ese algo normalmente no son elefantes rosados que salen volando como le hacen a uno creer las películas. Sencillamente puede ser que usted vio algo que tenía una sombra que parecía que no, o algo dejó una estela cuando pasó, algo que tiende a ser más sutil. Esto, específicamente, tiende a estar más asociado al LSD que, por ejemplo, al uso de peyote, o de ayahuasca, o de que es DMT, silocivina y todas esas drogas. Todos los alucinógenos apuntan un poco hacia ese trastorno de vez en cuando, pero el LSD lo tiene como un poquito más marcado. Esto no tiene por qué ser una experiencia negativa. Muchas personas ni lo consideran un trastorno. Muchas personas lo disfrutan. Si se vuelve algo que le molesta, porque usted está viendo estelas en los carros frecuentemente, usted va hasta el doctor, le dice al doctor, mire, yo creo que tengo un trastorno perceptivo-perceptual por alucinógeno, le dan una pastilla y se le quita. Quizás se tenga que tomar varias y se le quita. No es algo muy grave. Ahora, tiende a ocurrir en una tasa no determinada. Esto es algo muy importante. Como las investigaciones con un LSD se volvieron casi que ilícitas a partir de 1971, a los investigadores les cuesta determinar qué tan ciertas son las cosas porque no tienen cómo investigar. Es lo que pudimos averiguar en los 50, en los 60, al comienzo de los 70 y ahorita que hay uno que otro investigando. Entonces, no se ha logrado determinar exactamente. Cada cuántos viajeros aparece uno con flashback. Hay algunos que dicen que es muy bajo, hay algunos que dicen que es hasta el 50%. John Lennon decía, yo viajé millones de veces y nunca conocía a nadie que tuviera un flashback. Mi líder de cabecera, como si fuese en cepas, dice como no, te tengo Barcelona y te tengo Amsterdam. Eso es como. Y es como, ¿qué es esto? O sea, como que hay variaciones o puros de NSD, que no son las que dices que son sintéticas. Yo les voy a dar un consejo en general para cualquier droga que vayan a usar en su vida. La última persona a la cual ustedes le van a creer es Altito. Él siempre, por reglas, siempre les va a mentir para vender más. Así sea alguien de confianza. Muchas veces no saben ni lo que venden. Ellos sencillamente compran. Donde compran más barato, genial, y vuelven y venden. LSD-25, que realmente es su nombre, es una exclusiva molécula y no existe otra. Si no es LSD-25 es otra cosa. No es otro LSD. A pesar de que hay, digamos, otras sustancias parecidas, imitadores, solo hay un LSD-25. Cuando le dicen yo tengo un SHIBA, o que te tengo un triple gota, o que te tengo no sé qué, micro punto una presentación, es válido. Pero cuando te empiezan a cambiar nombres, no es que el SHIBA pega más, o que el Hoffman no sé qué, o que este es más visual. Cuando dicen es que es más visual y que probablemente esté más fuerte. Ya, eso es todo. Porque el ácido produce siempre, o debería producir más o menos los mismos efectos todo el tiempo. Lo que puede variar es la concentración. Entonces, te dicen, no, es que este está, pero que te pone un prospectivo. Claro, quizás porque te concentra más. Es todo. Allá, que por allá tienen una pregunta. Yo, yo, yo. Pero yo creo que el problema es que es un par probado, pero ¿qué tan parecido es a la salvia? ¿Qué tan parecido es a la salvia? Bueno, primero en la duración. El viaje de LSD dura hasta 12 horas en una dosis normal o un poquito elevada. Es mi pregunta. ¿Cuartico, medio o entero? El problema aquí es que decir cuartico, medio o entero es imposible. Porque si trabajáramos con dosis estandarizadas, eso funcionaría muy bien. El problema es que uno en la calle puede conseguir un cartón que tiene 30 microgramos u otro que tenga 200. Aunque te lo vendan como que tiene tanto. Hoy en la Deep Web, los que compren drogas en la Deep Web, te dicen específicamente cuánto tiene. Quizás te estén mintiendo también. Entonces, es difícil realmente guiarse por eso. Lo que quiero decir es, el viaje de LSD es muy largo. Si uno consume dosis muy fuertes, puede llegar incluso a pasar, a llegar a las 24 horas. Se dice que con 16 microgramos por cada kilo de peso corporal, usted va a estar 24 horas tronado. Eso es posible. Mientras que con la salvia no. El viaje de salvia, evidentemente, tiende a ser también introspectivo, alucinógeno, muy fuerte, pero muy intenso y muy específico en un momento. Si pudieran haber experiencias similares en el pico de LSD, porque el LSD tiene muchas etapas. Uno puede pasar dos horas en la que está como experimentando los primeros cambios de realidad. Luego puede pasar dos horas donde la cosa cambia absolutamente y usted se va a la mierda. Y puede pasar seis horas de hora. Así es que sucede también con la marihuana, con los diners, que es difícil saber que te están vendiendo a veces. Así es la que mejor solución es hacerla en casa. En este caso es posible hacer una LSD en casa. Ok, muy buena pregunta. El LSD para cocinarlo no requiere, porque te estoy avisando, es ilegal hacerlo. Es muy ilegal. Probablemente puedan pasar el resto de sus vidas presos si los agarran, a diferencia de cosechar 20 plantas de marihuana. Hacerlo técnicamente es posible. Se requieren ciertos grados de conocimiento de química. No son básicos, son medios. Se requieren las condiciones para crear espacios al vacío y alguno que otro equipamiento específico. Lo más interesante es que se requieren algunos químicos que están muy controlados a nivel mundial. Pero de qué se puede, se puede hacer. Es más fácil comprarle a alguien, hacer una prueba química, comprar varios cartones. O comprarle uno, mira, tráigame uno. Le hacen una prueba química. Ah, esto es el LSD. Listo, denme 5 para llevarlo. Listo. Y yo allí almaceno. Ah, no se los he dicho. ¿Cómo almacenar si compro de repente varios para que no se dañen? El LSD es una molécula muy frágil, muy inestable. Se deteriora con muchas cosas. Se deteriora con el calor. Se deteriora con la luz. Se deteriora con el oxígeno. La dietera no. Se deteriora con el alcohol. Sí, con el alcohol. No, con el alcohol no. Con el... ¿Cómo se llama? El... El... Ah, sí, sí. El alcohol. Pero el alcohol isopropílico. Se deteriora con el cloro. Entonces, ¿cómo guardarla? Usted agarra, mete sus cartones en un ziploc de esos que son al vacío. Y lo guarda en una gaveta oscura. En un cuarto que esté a menos de 25 grados Celsius. Y así puede durar indefinidamente. Es decir, pueden pasar seis meses, un año, y usted se lo come y no pasa nada. Si usted lo guarda mal, ¿qué? Ah, no, no. Ah, ok. Si usted lo guarda mal, se puede deteriorar en un par de semanas. Ok. Ah, ¿qué va a decir? No, que acá tiene una pregunta. Ah, buenísimo. Dice, ya que viene ese amplificador de sentidos, podemos aprender a ver las cosas de forma distinta. ¿De qué manera podríamos aprovechar sus características introspectivas de manera psicoanalítica? Ah, buenísimo. Sí, soy psicoanálisis. Es decir, me gusta mucho esta parte. Yo estudié cinco años en psicología, por lo menos tres años en psicoanálisis, tuve una práctica muy interesante. Y de todo lo que yo aprendí, déjenme decirles que en 12 horas de un buen viaje con una buena cantidad de LSD, todo eso es como más o menos inútil para entender la mente humana. Porque realmente te cambia la perspectiva de muchas cosas, de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el sistema nervioso, de cómo funciona el lenguaje, muchos temas. El LSD tiene varias particularidades, además es, no existe sistema de represión. Es decir, los niveles de conciencia operan sin represión. Lo que esté guardado allí sale. Y además, si es doloroso o muy intenso, sale. Solo hace falta una buena cantidad y sale. Entonces, en ese sentido, sobre todo para el psicoanálisis, que apunta, es probablemente uno de los pocos sistemas psicológicos que apunta a diferentes niveles de conciencia. Algo que haga emerger el material inconsciente es muy raro. Se toma años en terapia psicoanalítica. Pero algo que lo haga en un par de horas es fantástico. ¿Qué pasa con esto? Quizá usted no tenga las herramientas para lidiar con lo que va a surgir. Y ahí comienzan los malos viajes o bad trips. Usted cree que se va a morir. Usted vio a su abuelita reencarnada. Usted, lo que sea. Usted revivió cosas horribles de su infancia. Pasa. A mí me pasó varias veces, muchas veces. Entonces, he tenido viajes muy angustiables, muy terribles. Pero de los cuales uno, que tiene ciertas herramientas, puede tomar y reacomodarse mejor como persona. Y esa creo que es la apuesta. Venga, yo he visto, yo me he muerto psíquicamente durante un viaje de LSD. Y de repente salí de allí con menos miedo a la muerte. Son ganancias que uno puede tener. Lo importante es entender que no todo el mundo tiene las estructuras para aprovechar ese conocimiento. Que pueden asustarse. Hay personas que prueban el ácido y nunca más vuelven a comer porque tuvieron un viaje súper intenso. Es válido también. Pero es interesante saber que esto es como una bomba de hidrógeno para las estructuras mentales. Usted ve si después de la experiencia logra reacomodarse. La mayoría de las personas lo hace. Algunas pocas le cuesta un tiempo. Pero es una apuesta. Me lo pueden preguntar más o menos cada media hora todos los días. ¿Cada cuánto? Viajar en LSD es recomendable. Bueno, aquí voy a ir a unos tecnicismos. Primero hay un mito que dice que, no sé si lo han escuchado. Más de cuatro viajes al año y a usted se le fría el cerebro. Bueno, si eso fuese cierto, la mitad de las personas que están acá probablemente no estarían escuchando esta sesión. Las mayores grandes bandas de música de la historia no existirían. Steve Jobs estaría muerto hace mucho tiempo. Y mucha gente genial. La gente que descubrió la molécula, la estructura del ADN no existiría. Muchos estuviéramos muertos. Lo cierto es esto. Físicamente el LSD no produce ningún daño. Hay más de 10.000 estudios que se han hecho al respecto. Y no hay ninguna muestra de un daño físico. Ni a nivel de cromosoma, ni a nivel genético, ni nada. No hay ningún daño. A nivel psíquico es algo que, como les dije, es muy fuerte. Yo no me imagino, y por eso la sustancia no genera adicción. Porque es que yo no me imagino tener la experiencia más explosiva de toda tu vida, todas las tardes, a las 6 de la tarde, después de ver la novela. Es como algo muy complejo. No es una droga en la cual uno se va a escapar y a sentir de repente más relajado. No, no. Esto es explotar todo el sistema psíquico. Y mucha gente no lo quiere hacer muy frecuentemente. Cada cuánto lo quiere hacer cada uno. Es una decisión muy personal. Lo importante es entender esto. El LSD genera tolerancia. Tolerancia quiere decir, y esto lo genera cualquier droga. Después de consumir una serie de veces, usted requiere una dosis mayor para volver a sentir los mismos efectos. Esto pasa luego de 3 días continuos de consumo. Si usted consume LSD hoy, mañana y pasado, pasado mañana va a tener que usar una dosis más alta. Si usted se espera 2 días, se acaba la tolerancia. Eso es lo interesante. Así como aparece muy rápido, desaparece muy rápido también. Esa sería como la única limitante física para el tema del consumo. De resto, es una decisión personal. Por allá tiene una pregunta. Ah, era lo de la tolerancia. Sobre el formato, que es el papel y los microgramos. ¿Hay algún otro formato que no sea sobre el papel? Sí, hay muchos. Está el micropunto, del cual nos habló Marcos, que parece que maneja muy bien el tema. El micropunto es algo... ¿Ustedes han visto un cartón de LSD? Bueno, supongo que sí. No sé si es que los han tomado con los ojos cerrados, pero supongo que sí. Mide 0.5 milímetros. Si mide más que eso, es otra cosa. ¿Ok? Y esto es muy importante. Es otra forma de saber que no es LSD. Un cartón mide 0.5 milímetros. Ponga que mide 0.6. O sea, un cuadrito de cuadernos cuadriculados. Si usted ve un cuadrito de un centímetro, corre. Porque lo que quiere decir es que se requería un espacio mayor para poder colocar una dosis que es más fuerte de otra cosa. Porque el LSD, en ese cuartico que está, en ese pedacito de 0.5, él está cómodo ahí. Él no usa nada. Él usa un pedacito muy pequeño, porque es el micrograma. Pero bueno, está el micropunto. Se puede tomar diluido en gotas. Venden los goteros también. Venden gomitas, a las cuales les impregnan gotas. También puede ser colocado por inyección. Esos son, sí. De hecho, era la vía más común hace 40 años. ¿No ganan? Sí, porque pega mucho más rápido. ¿Diversión o introspección? Perdón. ¿Diversión o introspección? Me pregunta Marco. ¿Cuál es mi tendencia? Yo creo que estas son herramientas. Cada quien usa una herramienta para lo que le da la gana. Mi postura personal es que esto es el mayor descubrimiento que puede haber tenido la humanidad. Y que utilizarlo solo para divertirse es como tan soso, tan falto de contenido. Tan básico. Yo incluso les invito a que si es solo para divertirse, lo que implica que probablemente no han consumido lo suficiente. Porque cuando se está en dosis moderada, ya el tema no es solo diversión. Se vuelve más complejo. Si es solo para divertirse, intenten otras drogas. Esto es muy complicado. Esta puede traerle rollos y pueden terminar llorando y no sé qué. Y abrazando árboles. Si lo que quieren es venir a bailar a calle 9, beban. Pero un cartón, y me lo pregunta mucha gente. Voy a probar mi primer cartón, voy a un rave. Y yo, ¿cómo te explico que quizás sea demasiado? Quizás tantos estímulos, quizás tantas cosas, quizás tantos colores. ¿Por qué has vuelto tanta tendencia? Porque se usan dosis muy bajas. ¿Qué es lo que hacen las dosis muy bajas? Agarran un cartón, que hoy en día el cartón promedio está por los 70 microgramos. En los 70, en los 60, se consumían cartones y pastillas de 250 o 300. Y aquí lo pierden en cuatro. Entonces cuatro amigos se comen cada uno, por ahí unos 20 microgramos. Que está casi por debajo de lo que un ser humano puede detectar. Pero como están borrachos, ellos empiezan, sí, me están dando algo, tal, tal. Si les da algo, quizás sea una pequeña sensación. Pueden ver algunos colores un poco más brillantes. Pueden sentirse agitados. Pero de eso no se trata. Se trata de, por primera vez, poder ver, la palabra psicodélico significa que revela la mente. De poder ver la mente afuera y mirarla en toda su dimensión. Las personas que han hecho meditación por años apuntan a esto. Los monjes budistas apuntan a esto. Y les toma años. El LSD es como un shortcut, como una vía rápida. Con todas las implicaciones que ellos tengan. Yo siempre lo he hecho con el grupo. ¿A cada persona o con varios amigos? ¿Cuál sería la diferencia entre hacerlo con personas donde los inputs, la conversación, de lo que pasa, pues son máticos o hacerlo solo? Me encanta el fondo del vallenato para este momento. Es como épico. Yo soy de la corriente de aprovechar los viajes en grupo. Porque el grupo es un sistema de soporte. Es una red que se vuelve incluso un espacio de intercambio no verbal, sino espiritual, energético. Cualquier cantidad de cosas que uno pueda aprovechar. Y si uno se quiere alejar, lo que yo hago es, trato de viajar en lugares donde hayan diferentes espacios. Yo normalmente paso un tiempo con el grupo, luego voy, me siento en una posición de loto, empiezo a meditar, medito dos minutos, me explota la cabeza, es una cosa loca. Regreso con el grupo, voy, vengo. ¿Por qué además? Porque yo puedo sentir quizá en algún momento el deseo de que alguien me tome de la mano. Y eso es difícil cuando uno está solo. Hay muchas personas que manifiestan que solo les gusta más. Es una decisión personal. En temas de seguridad, yo siempre diría que acompañado en un buen espacio donde usted se pueda mover. ¿Qué podría hacer manejar ese mal viaje? ¿Es recomendable el ascenso? ¿Y yo adiero que es una cosa? Eso la tienes tú. Ah, che. Qué bueno que no lo sepas. Porque sí, porque realmente son sustancias que sí pueden hacer mucho daño. Las benzodiazepinas son benzodiazepinas. Son drogas ilícitas. Normalmente las drogas ilícitas tienden a causar más problemas que las ilícitas. Para que sepan, la mayor cantidad de sobredosis en el mundo se producen por painkillers, por analgésicos, que por drogas ilícitas. Estamos en un mal viaje. El mal viaje es el tema más complejo de abordar, es al que le dedico más en el libro, porque realmente tiene muchas aristas y mucho por dónde entrar. Primero, como recomendación, para aprender a manejar un mal viaje, yo recomiendo que cualquier persona que decida utilizar psicodélicos en general, aprenda a meditar primero. Porque la meditación es una forma a través de la cual yo puedo reconectarme con ese centro y dejar escapar esas ideas que llegan a hacer daño. Normalmente, el mal viaje es causado por un pensamiento que comienza a permear en el cuerpo y comienza a producir alucinaciones y comienza a producir sensaciones muy desagradables. Por ejemplo, me puedo morir y la persona empieza a sudar y se empieza a sentir pálida o me voy a volver loco y comienzo a ver payasos en las paredes y comienzo a ver cosas horribles. Entonces, una idea. Cuando uno medita, uno puede hacer que las ideas vayan y vengan y no sé qué. Entonces, la primera herramienta sería aprender a meditar, dedicar algunos minutos diarios a la meditación. La segunda herramienta es conocimiento. Usted no tiene por qué volverse loco. No tiene por qué volverse loco porque, como he dicho, la sustancia solo, digamos, posibilita cosas que ya estaban allí. Si usted no tiene un historial de enfermedades mentales significativas, muy probablemente no le pase nada. Y si le pasa algo, usted va al médico, le dice, señor, mire, yo sigo viendo unas estelas raras. Le dan su dosis de algunos medicamentos y eso va a disminuir. El uso de benzodiazepina durante el viaje, un momento más recomendado. Yo lo recomiendo como circunstancia extrema, recomendado por un médico. No tomen pastillas que no entiendan sin la receta de un médico. A menos que usted sepan muchísimo. Y aunque sepan muchísimo, usted se puede equivocar. Ustedes creían que eran, por ejemplo, 5 milogramos, pero durante el viaje se tomaron 50 e hicieron una gran estupidez. Sobre todo cuando uno está muy ansioso, muy angustiado, uno puede pensar tonterías. Entonces, lo mejor sería contar con una persona que no esté en ácido. Yo le recomiendo a todo, todo el mundo tiene un amigo doctor que es divertido. Entonces usted le dice, mire, el fin de semana me voy a ir a la finca, me voy a comer un ácido. Si yo te llamo, oriéntame. Y entonces uno llama y habla y tal. Normalmente no pasa. Ya, ya, ya. Alguien tenía una pregunta allá. Vándo. Y hablando de esas cosas que son repetitivas y que es lo que causa ese mal guiado, van los mitos. Entonces, ¿qué mitos son ciertos y qué mitos no son ciertos? Yo, por ejemplo, con los juegos que nunca me han dicho si sí o si no. Uno es algo que queda marcable en el cerebro y que te marca por toda la vida. Y el segundo es un mito que si bien no es, es de un paso, le naran. Uno siente que es un paso y que si se rebota la gota, le muere. Demasiado bueno. Ese mito, en verdad ese mito es muy famoso, sobre todo en Estados Unidos. El primer mito tiene que ver entonces con el tema de que esto se queda en el cerebro. Demasiado bueno. Me encanta. Se comenzó a tejer, le voy a explicar qué pasa. La guerra contra las drogas a partir de los 70 se volvió muy fuerte. El movimiento hippie realmente iba a acabar con la guerra de Vietnam. Era un tema serio. El principal promotor del uso del RSD en Estados Unidos lo consideraron el hombre más peligroso del planeta. Porque el tipo decía que había que estar paz y amor, usar ácido, no meterse con nadie y ser feliz. Entonces comenzaron a inventar, esto es producto de la inteligencia norteamericana, inventar algunos mitos y dejarlos correr. Como rumores. Entre los jóvenes. Se comenzó a hacer una campaña muy sucia con videos describiendo cosas que no eran ciertas. Y muchas de esas historias todavía quedan en la actualidad. Es el daño que ha hecho la guerra contra las drogas estúpidas de generar desinformación. El primer mito, entonces, tiene que ver con que se queda en la médula. Específicamente, la gente lo circunscribe. Dicen, eso es en la médula. Y de hecho dicen que la médula queda fosforescente. Hasta allá llega la cosa. Es absolutamente falso. El LSD dura en el cuerpo no más de dos horas. Ustedes preguntarán ya, ¿cómo es esto posible? Dos horas. El viaje dura 12 o 24. El LSD entra al cuerpo, cataliza algunas reacciones químicas y se daña. Y se acaba. No hay más LSD en el cuerpo. En tres horas nadie va a ver LSD en su cuerpo. Cuando se le hacen pruebas de orina o de sangre que dicen, él consumió LSD, quiere decir que hay recibos de cosas que pasaron. Como cuando uno entra aquí y dice, todavía huele a cigarro del sábado. Pero no necesariamente hay un cigarro acá. ¿Ok? De eso se trata. Pero el LSD desaparece en tres horas. Nunca va a quedar en tu cerebro. Nunca va a dañar tu cerebro. No le va a hacer nada a tu cerebro. Lo que sí puede hacer es derrumbar un montón de ideas que tenga. La primera vez que yo tuve una experiencia psicodélica dije, ok, voy a cambiar mi vida. Voy a dedicarme en gran parte de mi vida a esta cosa que acaba de pasar, que es una experiencia fantástica. Me volví un tipo más divertido. Me volví un tipo capaz de tener esta conversación con ustedes. Verdaderamente me impactó positivamente. Entonces sí, tiene un efecto transformador, pero hasta allí. Con el jugo de naranja. El LSD y todos los psicodélicos tienen una particularidad. rompen la estructura del ego, es decir, la estructura del yo. En los seres humanos tenemos algo dentro de nuestro cerebro que identifica que somos una unidad. Y es como muy obvio, no lo estamos viendo ahorita aquí, pero cada uno de nosotros cuando se levanta se siente uno, ¿verdad? Y se siente separado de esto que está acá. En LSD eso no existe. Porque el lenguaje se rompe como estructura. Y dentro del lenguaje está la formación del yo. Es un poquito complicado de entender, pero voy a intentar hacerlo gráficamente. En mi cerebro está la palabra vaso, está la palabra persona. Cuando eso desaparece en el LSD, estas dos cosas son las mismas. Yo puedo sentir cosas que siente el vaso. U otra persona. Eso es como la monada. ¿Cómo la qué? La monada. ¿La moña? Monada. ¿Mónada? ¿Qué es monada? No sé. Que cuando uno es bebé, cuando uno recién nace, uno nace así. Qué fantástico eso que acabas de decir. Le tomó a un psicoanalista muy famoso que se llama Lacan un montón de años determinar que hubo algo que se llamaba estadio del espejo en el cual un bebé se para por primera vez en el espejo y determina que él es una unidad. Pero antes, el bebé percibe todo mezclado. De hecho, el bebé es inestético. El bebé no separa el sonido de la imagen, por ejemplo. El bebé es un desastre. Él siente todo de modo muy raro. Y en el LSD es así. Usted no sabe dónde está su espalda, usted no sabe dónde está la oreja, usted intenta hablar con los pies. Es una cosa muy rara. Y dicen, no, pero es que la gente en el LSD se puede volar. Cuando están muy drogados, normalmente están tirados en el piso. ¿Por qué es que no pueden hacer mucho más? Y están ahí tripeando y soy parte del piso y soy el árbol. Y puede pasar lo de soy un jugo de naranja. Sí, puede pasar. Y puedo experimentar cosas que el jugo de naranja experimenta. Quedarme allí para el resto de la vida es muy raro. Como dije, eso sería un desencadenamiento psicótico y solo pasen pacientes con estructuras psicóticas previas. ¿Ok? Combinaciones. Uy. Pero ha sido un jugo de naranja, limón, chile, quisegundo, licor y marihuana. ¿Usted tiene internet allí? Sí. ¿Podrías proyectar algo acá o no? No, 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 no. Lo voy a hacer más divertido, a Cristina se le ocurrió que le preguntara a la gente cómo le ha ido a ellos con esas drogas y el LSD. Y las vainas que escribieron es como para que se meen de la risa. Así que mientras voy hablando, ojalá y lo vayan pudiendo ubicar aquí. Combinación. La más común de todas es LSD con alcohol. Es mala. El alcohol corta el efecto psicodélico. Cuando el alcohol se mezcla con el LSD, sí, ese es el timeline y métete las veces que me han nombrado. Yo así como... Escribe arriba, escribe arriba en el buscador en sépticos. Y nada más mira, no me cuesta, sino todas las veces que me han nombrado. Ah, entonces, corta el efecto del LSD y por otro lado, pierde la capacidad de embriagar. O sea, el alcohol no emborracha, el LSD se corta, Cristina, ayúdame ahí. El LSD se corta, es como perder plata. O sea, no tiene como sentido. Y además, aumenta como la confusión. Entonces usted termina más confundido, perdió la plata de la botella de guaro y perdió la plata del cartón. Es como mal negocio. Pero una cervecita. Una cervecita, a mí no me cae mal. Hasta ahí te recomiendo. Y lo tiendo a hacer siempre después de que el viaje va de bajada. Cuando va empezando, no es bueno tener nada en el estómago para que se absorbe bien. Otra combinación muy común es la marihuana. Es la combinación que más prefieren los usuarios. Sobre todo, los que fuman mucho marihuana les tiende a caer bien. Los que no, tiende a ser como un poquito fuerte. Pero los que fuman mucho marihuana como para arrancar les gusta como irse poniendo como un mood chévere. La cosa explota. Les gusta dar quizá un jalón cuando la cosa está en su punto épico. Eso aumenta los efectos. Y cuando van de bajada les gusta como relajarse y que vuelva a aparecer una que otra cosita con un jalón. Eso es lo normal en marihuana. Es una combinación típica, común. Tercera combinación común, el NDME. Éxtasis o Molly o como lo conozca. Se llama Candy Flip. O así se le conoce en las calles. El Candy Flip se siente dependiendo de hacia dónde se incline la dosis y hacia el LSD o hacia el MDME. Se puede sentir como un viaje en el que yo quiero a todo el mundo y quiero tocar a todo el mundo. O como una experiencia tipo MDME para el que lo ha probado con algunos destellos de color más bonito y toda la suerte. También tiende a ser algo muy recomendado. Otra es el LSD con la cocaína. Esta es la peor de todas. ¿Por qué? Porque la cocaína corta los efectos del LSD, aumenta los riesgos cardiovasculares que eran casi nulos al consumir LSD. Básicamente también perder la plata. No tiene mucho sentido. ¿Y el de los cítricos es un pinto o el verdadero? ¿Qué es el de los cítricos? Comer cítricos. Comer cítricos. Es muy interesante porque es como una explosión pero no es que hace nada psíquica. Más por la sensación. Pero es una cosa súper divertida. Sobre todo una gótica de picante y ustedes están corriendo y no sé qué. Comer comida mexicana cuando la cosa va de bajada es fantástico. Ya, que por ahí tienen uno. No te escucho. La cocaína actúa sobre la dopamina. Bueno, el LSD actúa sobre muchas áreas del cerebro y muchos químicos del cerebro. Específicamente en el caso de la dopamina. La entrada de la cocaína es un antagónico. Funciona como antagónico. Y al ser antagónico por eso corta. Ojo a lo que voy a decir y en esto mucha responsabilidad. Hay personas que como saben esto cuando tienen un mal trigo se meten un pase de coca. Y les voy a decir si uno tiene un mal trigo y está angustiado y está a punto de un ataque de pánico y tiene el corazón con arritmia y se mete un jalón de coca probablemente se estén jugando los números para sacarse un infarto. No es buena idea intentar cortarlo a pesar de que es un antagónico. ¿Ok? Que quede claro. Bueno, sobre esto hay muchas teorías. Lo que pasa es que el LSD es un paso constrictor. Esa palabra es rara pero es como que aumenta su presión arterial de repente el pipí se pone como más chiquito pero no necesariamente elimina el apetito sexual. En algunas personas sí. En otras lo despiertan. Timothy Leary decía que era el mayor afrodisíaco que había descubierto la humanidad en la historia. Lo que pasa es que la sexualidad en ácido no es igual a la que conocemos. No necesariamente estamos hablando del coito. De un pipí entrando a una vagina o algo así. Eso es como muy no sé, como muy normal para este lado del espejo. De este lado del espejo quizá tengamos sexo enviándonos algunas ondas o energías. Quizá una mujer pueda sentir el pene del hombre a pesar de que están a tres metros y comienza a sentir cosas. Es una cosa muy loca. Además las mujeres sufren de sufren creo que es una mala palabra decir sufren pero tienen contracciones uterinas durante el viaje. Esto puede causar algunas sensaciones extrañas pero sin duda hay personas a quien el deseo sexual se les despierta pero de un modo en algunos casos que ni lo entienden ni lo entienden como deseo sexual. Muchas veces lo experimentan como estoy en comunión con esta persona estoy como encontrándome con su alma estoy como en otra vagina pero no necesariamente como les digo es pipí con vagina. Una pregunta ¿Qué recomendás cuando si uno va a hacer la guía el día para una persona que lo va a hacer por primera vez se me ocurre por ejemplo si uno también debe estar en ese estado o consumir menos que esa persona o totalmente sobrio digamos y si le da un paseo para ser guía como en cualquier aspecto de la vida yo primero recomiendo tener un camino recorrido yo hoy me siento en cierta confianza para poder invitar a alguien y decirle venga que yo le guío y sin embargo tengo mis temores creo que es sano tenerlo siempre la recomendación sería primero tener millas de viaje recorridas y ya acumuladas así como como en Avianca pues pero un montón luego de que usted tenga muchas millas de viaje conocer muy bien a la persona antes del viaje yo cuando he tenido la experiencia de guiar experiencias para otros por ejemplo elijo canciones que a esta persona le conecten con la felicidad y la alegría yo le quito un playlist le digo necesito cosas que a ti te conecten con la alegría pero duro o sea de la niñez una canción de Enrique Llana no sé lo que a ti te mueva para mí por ejemplo es el soundtrack de la novicia rebelde yo puedo estar muriéndome y me sueltan Don't Rain Me y yo me activo me pongo a cantar me pongo bien lo primero que hago es eso identificar música que esa persona la pueda sacar de un lugar oscuro segundo conocerla para saber cuáles pueden ser sus miedos durante el viaje y cuáles no de modo que si él está intentando verbalizar cosas a veces pasa que uno está tan cagado que no logra ni decirlo pero uno si tiene experiencia puede más o menos olerlo y decir ¿qué pasó? intenta transmitirme con un dibujo algo ¿ok? y lo otro es saber herramientas para ayudarle a disminuir eso y expresarlo como les dije respiración respiración con todo el cuerpo meditación pintura bailar un abrazo dar la mano son herramientas súper básicas que hacen que las personas se calmen ¿está bueno que uno también haya consumido un poco? usualmente yo consumo cuando soy guía tiendo a no ser a no hacer la la dosis más alta que he probado por ejemplo no sé alguien va a probar el ácido por primera vez y quiere que yo lo acompañe bueno me como un tercio porque ha pasado yo durante un periodo me la tiré de el DJ de las sesiones de LSD y lo hacía genial cuando estaba en ácido pero cuando no estaba en ácido la gente decía ¿qué estás poniendo? porque es que uno está demasiado sensible y el otro no el otro no entiende recuerdo una vez que alguien me dijo cambia la canción está hablando de muerte y el tema de la canción de fondo decía algo que tenía que ver con la muerte pero yo no estaba pendiente porque yo no estaba hipersensible entonces siempre se requiere un grado de sensibilidad para entender un poco aquello ¿ibas a preguntar algo? estaba pensando en como en los asuntos sanadores tal vez o sea como pasa con la marihuana en algunos aspectos esto puede servir en esta acción en este tipo de conflictos personales o incluso algunos físicos físicos eso sí el LSD ha demostrado gran efectividad para tratar las migrañas en racimo o las jaquecas en racimo cefaleas en racimo no me acuerdo en términos en español creo que es así cefaleas en racimo también se utilizó muchísimo para trabajar con adictos porque es que el LSD te te muestra cosas horribles en tu cara se utilizó para el alcoholismo con mucho éxito en los 60's se utilizó para trabajar con niños autistas que demostraron que se comunicaban más después de utilizar LSD y sirve para cualquier cantidad de problemas que uno tenga se utilizó como coayuvante en la terapia psicoanalítica por años personalmente yo tengo hipertensión arterial y durante un viaje evidentemente yo estaba convencido de que me iba a morir de un infarto y tuve la oportunidad de entrar en una negociación con mi corazón de tu a tu tomarlo en mi mano conversar y ver por qué tenía que estar tan agitado como era posible que tenía que vivir una vida tan dura como era posible que tenía que vivir acelerado y todo ese asunto y como que mijo vamos a calmarnos y ese espacio me permitió en muchos aspectos de mi vida relajarme y vivir con una tensión un poco más baja esto es algo que puede modificar todo hay teóricos que incluso dicen y he podido tener experiencias que lo constatan pero esto es algo muy personal que uno puede entrar a tener contacto con el lenguaje que existe a nivel celular entrar en contacto con una célula e intentar entender qué pasa allí por qué eso está sucediendo porque es que realmente todo nuestro cuerpo está interconectado aunque suene medio raro por vía de la palabra es imposible entender una célula pero en el LSD aparecen otros lenguajes del cuerpo uno comienza a sentir cosas que no sentía y puede sentir el hígado e intentar ver por qué el hígado se siente así y de repente ah no es porque tomo mucho qué me quiere decir el hígado y llegar allí también como a una negociación hey perdón si me tardo mucho o algo me cortan lo bonito de esto es que usted no lo decide nadie decide lo que va a pasar yo soy muy muy gracioso porque yo soy súper planificado y organizado entonces cuando me voy de viaje a veces pido una casa prestada para variar de ambiente le digo a una amiga mira préstame tu casa y me aparezco con bultos y cosas de todo lo que voy a usar en el viaje calidoscopios y pinturas y no sé qué y todo el asunto y a las dos horas estoy tirando un mueble así doblado radiándome en otro mundo uno no puede planificar mucho uno no puede decir no es que voy a hacer que surjan mis miedos eso lo hace el LSD si le da la gana y muy probablemente si ya viene con esa pregunta va a pasar porque ya psíquicamente hay algo allí que está emergiendo ya está muy fácil si él toma una dosis elevada esos miedos van a aparecer y el modo en el que él lidie con ellos pues es muy propio si tiene un guía quizá le oriente pero sepan algo todos nosotros tenemos un guía y es el sistema psíquico es nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso tiene miles de años de evolución sus antepasados usaron todos psicodélicos su sistema nervioso sabe que es eso es como dice ah lo que usaba aquel pero en una presentación más o menos distinta pero todos nuestros antepasados vivían metiéndose cosas por la nariz y preparando plantas y viendo visiones era algo normal en la humanidad todo el tiempo lo fue ahora fue que lo vinieron como prohibiendo pero su sistema psíquico les puede ofrecer respuestas guías les puede decir métase por aquí aunque sea un lugar oscuro aunque sea se va a morir métase por allí quizá cuando se muera renazca mejor por allá unas preguntitas más para ir cerrando vale si de hecho tienen tolerancia cruzada que quiere decir esto el consumo de uno puede generar tolerancia en el otro porque esos si actúan sobre mecanismos similares a nivel del cerebro similares no exactos no exactos porque el viaje en hongos es más corto el viaje en hongo se tiende a experimentar como algo que es más suave en su entrada mientras que el LSD en dosis moderadas tiene que ser más como una cacheta en la cara de repente está y fuu todo se echó río y empezó un viaje turista esas tendrían que ser como las principales diferencias pero puede ser más o menos lo mismo que pasa mucha gente provee loco en la naturaleza y sienten conexiones especiales con la naturaleza eso pasa también con el LSD en la naturaleza el LSD también sale de un modo ok pero es que a ver el LSD no es un sintético ni es algo totalmente puro es un semisintético es como que venga que yo agarro esto aquí que existe y yo hago algún procedimiento químico que me permite extraer esa es la forma no es totalmente de diseño y es totalmente de aquello y no se puede si no se hace algo en el camino ojalá vamos cerrando otra preguntita si alguien tiene pues ya bueno no cerremos ahí gracias 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 a usted quiero decirle una cosita el libro fue una locura fue una locura porque lo sacamos se agotó está la versión en digital que mucha gente le encanta de hecho se vende más la versión digital la pueden conseguir a través de www.glicérgicos.xyz xyz glicérgicos.xyz y ya sacamos la segunda edición la segunda edición yo voy a pedir un cargamento especial para que llegue a Colombia y poderlo distribuir a las personas que asistieron hoy acá les voy a pedir que por favor me dejen sus correos electrónicos para avisarles cuando yo esté aquí estimo que está en una semana y hacersele llegar a todo el que la necesita quiero regalarle hoy a ustedes esta versión es la única que tengo es la mía gracias por el espacio que se lo tripeen que se lo disfruten y quiero decirle un mensaje final en la página 10 nos lo pasan al lego quiero decirle esta es la primera edición el último que queda de la primera edición una mensaje final si alguno de ustedes en su universidad en su escuela en su grupo de amigos en una farra en donde quiera quiere que tengamos una conversación como esta acerca del LSD o de otras drogas o quiere un taller de 4 horas o lo que ustedes quieran no cuesta nada yo lo hago con todo el amor del mundo en donde ustedes quieran cuando ustedes quieran siempre y cuando tenga disponibilidad solo me avisan de hecho si quieren repetir dentro de este mismo espacio conversaciones como esta me sentiría super halagado y honrado de poder compartir más información con ustedes ¿listo? bueno para despedir entonces como siempre invitarlos el martes 13 algo que les puede servir Lorena Calvo especialista en psicología clínica con la respiración holotrópica una manera de entrar a los estados ampliados de conciencia y el día jueves viene Diana Weiss que es asesora nutricional con Somos lo que comemos muchas gracias a todos muchas gracias por el libro muchas gracias a todos